...trabajando bomberos en lo que es la zona del paradero del Metro de Indios Verdes. Un incendio en estos registros subterráneos llamados BUMFAS por la Comisión Federal de Electricidad está ya controlado por elementos de cuerpos de bomberos, también personal de la ACT. Están elaborando eso, y como hay mucha gente en esta zona, hay que mencionar que no afecta lo que es la línea 3 del Metro, pero sí, estable mucho humo de este registro subterráneo en Pico Mal e Insurgentes Dorte.